hola y bienvenidos al canal de tony estoy jugando a los simpson springfield con el super evento de la navidad del invierno 2016 continúo recogiendo al gnomo que se escapa para devolverle a la caja y que esté en la habitación de magui bueno es la colección de magui lo que quiere así que tengo que devolverle únicos está escondiendo y detrás me quedan 10 segundos y todavía no he conseguido evitarle muchos recursos hay así ya lo estoy cogiendo en esa avenida de los reviento me quedan cero segundos pero lo he conseguido sobre la bocina 80 36 36 dentro de cuatro horas tengo que volver igualmente saco los personajes que están en la granja de cletus para volver a mandarnos a trabajar gracias por esas plantas gateras que me van a hacer que pueda hacer intercambios y así conseguir muchísimas astas también pasa en la cabaña de willy siete personajes que trabajan como locos atención a los retos diarios que tengo muchas cositas que hacer como aplastar paganos como loco me tiene que dar poco para conseguir ese reto diario a ver a ver bueno dos solamente por aplastar uno por aquí me falta uno ahí está chiquitín lo aplasto y tengo una recompensa de tres rosquillas que me van a meter genial acumuló 117 y ahora entregar ofrendas en el espíritu hens me llevaría 75 piedras rúnicas además de que tengo que hacer cuatro para llevarme 100 y también el intercambio por astas que son un montón me llevo las 100 piedras rúnicas completo esta ofrenda día a día se han desbloqueado tres rosquillas en una nueva ofrenda y me quedan mil astas pues ya aprovecho vamos a matar dos o tres pájaros de un tiro haciendo nuevos intercambios medianos ya me voy a llevar las mil esos son 100 piedras rúnicas que es el segundo premio del acto uno se desbloquea el alquiler de astas de cinco dólares necesitaré 11 mil 200 hasta más ya voy recortando gracias hasta 790 y a otras 790 me llevo otras rosquillas en un santiamén acumulo 120 vaya telita no te lo esperabas recojo otras 75 piedras rúnicas gracias al reto y otras tres rosquillas más al terminar una tacada de retos diarios para que luego digan me acabo de llevar nueve rosquillas en un momento alucinante pues con esta alegría de conseguir 175 piedras rúnicas 9 rosquillas y el segundo premio del acto 1 te voy a dejar ya sabes no dejes de aplastar paganos en tu ciudad y en las de tus vecinos vete a por el gnomo casero en tu ciudad y en una del vecino y por supuesto manda a los personajes a trabajar tanto en la caseta de willy como en la granja de cletus espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando los simpson springfield con el super evento de navidad de invierno 2016 hasta luego